Así es, nosotros anoche mantuvimos una reunión con los delegados de los distintos equipos de la categoría infantil 2005 hasta la 2009 y gracias a Dios hemos tenido una respuesta favorable por parte de ellos en lo que a presencia se refiere. Hasta ahora son más de 16 los equipos que han comprometido su visita, así que si alguno por allí que están escuchando y están viendo este noticiero, yo insto a que se aproxime por acá por el complejo o en su defecto deben conectarse con el señor Mario Cabana que es el coordinador de este torneo verano. ¿Usted es para escuelas de fútbol o para cualquier equipo de los barrios? Es equipo de barrios, los jugadores, los integrantes de la lista de Buena Fe que lleva 8 jugadores tienen que ser del barrio. Tienen que ser del barrio en particular. Sí, nosotros ya tenemos hablado con los delegados sobre los premios. En la próxima semana tenemos una última reunión ya para estar con el sorteo. Ya pueden acercarse por acá por el complejo para retirar el reglamento, la lista de Buena Fe y todo lo que se refiere a este torneo. Bueno, también quiero agradecer al arquitecto Joel que él gentilmente se ha ofrecido acá con la dirección de deporte para implementar una disciplina que quizás está un poquito de costado acá en Güemes como es el rugby y no nos olvidemos que el arquitecto fue jugador en un equipo de primera división de rugby allá en Tucumán. Entonces él está ahora predispuesto para enseñar rugby aquí en General Güemes. Ya calculo que la semana próxima nosotros estaremos informando cómo, cuándo, dónde se reciben las inscripciones. Hay otra cosita ya para finalizar, Sergio. Nosotros hablamos esta mañana con la Secretaría de Deporte de la provincia para ver si es posible a través de esta entidad traer instructores como para capacitar, para perfeccionar árbitros de fútbol, hablemos de todas las categorías, acá en Güemes. Nos han solicitado dirigentes de la Liga Rural de Fútbol, por ejemplo, así que yo calculo que vamos a tener novedades con relación a este petitorio.